A 10 días de su desaparición, en un lote baldío del fraccionamiento siglo XXIII, la Procuraduría General de Justicia del Estado encontró el cadáver del joven Samuel Alejandro MacGregor Cervantes. En conferencia de prensa, el procurador informó que se tiene a tres personas detenidas, aunque declinó dar los nombres porque se continúa con las investigaciones. Este martes 5 de los actuales, a las 2 de la tarde, en el desvío de la carretera federal, se fue en el funcionamiento siglo XXIII, a escasos 500 metros del costado derecho de un cerdo, fue localizado el cadáver de una persona del sexo masculino, presentaba huellas de violencia, que se encontraba en intemperie y lamentamos informar que se trata efectivamente del cadáver de Samuel Alejandro MacGregor Cervantes. Debo añadir que tenemos en este momento tres personas de sexo masculino sujetas a investigación. No quiso dar más información sobre el caso. Esto es todo lo que vamos a proporcionar por el momento, pruebo de comprensión, las investigaciones se encuentran en curso. Yo sé que hay muchas notas ya circulando de nueva cuenta, información circulando en redes sociales. Espero que ustedes se entiendan, que tenemos que atenernos a los tiempos oscuritos, tiempos legales, que comprendan que las investigaciones en un caso tan delicado como este se encuentran abiertas. Huellas de tortura en el cadáver. ¿Cómo se encuentra el cadáver? El cadáver se encuentra semienterrado, con huellas de violencia y el tiempo de muerte es concomitante a la fecha de la desaparición. Las cámaras, los videos, se ve que no se le deja en ese lugar, que resulta falsa esta información. A partir de esta falsedad, la investigación se profundiza, algunos testimonios son contradictorios y eso nos permite ubicar el lugar en el que se encontraba. Con imágenes de Jonathan Gómez, para este día, Leandro Zip.